Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora De Nicaragua para el mundo Noticias en Contexto Amigos, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Soy Francisco Torres Tapia y esto es Noticias en Contexto Noticias en Contexto La periodista y ex prisionera política Lucía Pineda Obau gana el premio Coraje en Periodismo Entregado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas Este martes 9 de julio se cumple un año de las agresiones de turbas sandinistas en contra de los obispos de Nicaragua En la iglesia San Sebastián en Diriamba En el ataque también resultaron heridos periodistas y defensores de derechos humanos Noticias en Contexto Por otra parte, la dirección general de aduana entregó este lunes a el nuevo diario 9.6 toneladas del papel retenido desde el año pasado Lo que equivale al 20% de esa materia prima bloqueada sin justificación a este periódico Noticias en Contexto Y por último se hizo viral un video del comisionado Luis Barrantes en pleno acto de adoctrinamiento político Dejando a un lado los principios de la Policía Nacional de Honor, Seguridad y Servicio Noticias en Contexto Gracias por habernos acompañado Recuerde siempre informarse en todas las plataformas de Radio Darío 89.3 Se despide de ustedes, Francisco Torres está Noticias en Contexto Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora De Nicaragua para el mundo Noticias en Contexto